pero hoy nos sumamos a este piquete de guardia de hambre porque la educación no es solamente del padre de familia del alto sino es a nivel nacional quiero invitar a mi hermano ángel puma por favor del distrito 5 nuestro hermano pudidar algo del distrito 6 por favor y a nuestro hermano mayo chauca del distrito 7 por favor hermano mario el día de mañana estamos instalando un piquete de huelga de hambre en el agua y yo llamo a todos los sectores sociales para que se puedan sumar estas medidas de hecho porque están atentando contra nuestros hijos contra sus hijos de los docentes contra sus hijos de los fabriles de los mineros y el razón más grande que puede haber cometido este gobierno es meterse con nuestros hijos que padre de familia que madre de familia no va a luchar por sus hijos entre las mentiras que dice este ministro está su sinvergüenzura además puede ser que algún politiquero se haya prestado a estar en los medios de comunicación con él pero el padre de familia de base, el padre de familia orgánico el padre de familia del alto jamás se va a vender por nada del mundo y vamos a estar siempre apoyando una educación fiscal y gratis gracias hermano ¡Fuerza, fuerza, 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 compañeros que la lucha es dura, pero venceremos hoy es el día de hacer escuchar nuestra voz la ciudad de la ciudad de Dios la ciudad de alto aquí está más cerca de Dios somos la fuerza de nuestro país la esperanza y fe nos hace feliz nunca más